En la colonia Lomas de San Javier, un grupo de pandilleros irrumpió violentamente en una vivienda para atacar a un padre y a su hijo, a quienes apuñalaron en varias ocasiones, dejándolos malheridos mientras disfrutaban de una agradable tarde ahí en su cochera. Un padre y su hijo se encuentran severamente lesionados luego de ser atacados cobardemente por pandilleros de la colonia Lomas de San Javier, cuando la familia se encontraba en un convivio. El pasado domingo los parientes se encontraban alcoholizándose dentro de la cochera de la vivienda, ubicada sobre la calle Flamingos, cuando fueron sorprendidos por dos pandilleros, quienes los atacaron sin mediar palabra. Los agresores desenfundaron cuchillos tipo cebolleros, con los cuales hirieron en varias ocasiones a Armando de la Rosa, de 48 años, y a su hijo, de 23, quienes quedaron tendidos en el suelo en medio de un charco de sangre. La familia de las víctimas salió al escuchar el escándalo, observando cómo los pandilleros huían, identificándolos como Chuy y Chuyín, habitantes de la misma colonia. De inmediato, el padre y su hijo fueron llevados al Hospital General, a donde ingresaron a la zona de urgencias, donde se informó que lamentablemente su vida corre peligro ante las lesiones producidas por los victimarios. Agentes de investigación criminal de la Fiscalía acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos, abriendo una carpeta de investigación para determinar la forma en la que sucedieron los hechos. Además, proporcionaron a la familia afectada asesoría jurídica, para que una vez que los lesionados recuperen su salud, acudan a interponer la denuncia correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla.